Hola amigos, bienvenidos de nuevo al curso de Angular 7. Soy Alberto Picazo. En esta ocasión para ver cómo podemos solucionar unos problemillas que no había caído en su día cuando hicimos el curso, pero bueno para esto están estos vídeos de refuerzo. Cuando tú subes tu aplicación de Angular 7 a un app service de Azure, como realmente el sitio, o sea el site de Azure necesita un webconfig con una cierta configuración para que entienda el enrutado y las reglas a la hora de hacer llamadas, pues hay que añadir al nuestro proyecto de Angular un webconfig. Os pongo un ejemplo, si vosotros vuestro dominio de Angular, el que tenéis comprado o un dominio, el que te da por defecto un app service de Azure, por ejemplo, midominio.azurewebservice.com. Entonces, siguiendo el ejemplo que hemos hecho de nuestro proyecto en el curso y entonces luego pone barra home, pues él automáticamente cuando entras en tu dominio se va a lo que tú tienes configurado en tu ruta de home y se irá al barra home. Y eso funcionará. Y eso en tu local tú pones una ruta y con el barra home y no te dará problemas. Pero ¿qué ocurre cuando subimos ese mismo proyecto a un app service? Pues ocurre que si tú pones la ruta, tú pones tu ruta barra home o barra shop o barra lo que sea, te dice que no encuentra el recurso. Con lo que no está enrutando bien las rutas. No está sabiendo llegar porque está buscando un archivo dentro de las rutas, o sea, una dirección dentro de las rutas y no está dejando a Angular que haga enrutado correctamente. ¿Cómo se resuelve eso? Porque se resuelve de una forma muy sencilla. Es añadir a nuestro proyecto un webconfig. Y eso si nos vamos aquí a nuestro proyecto de Angular, pues dentro del SRC, porque tiene que estar en el raíz de Angular, en lo que se despliega, pues añadiríamos el webconfig. Con lo que le damos aquí new file y le damos a llamar web.config. Le damos a intro y lo tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a copiar dentro de este webconfig es esto. Tal cual. No os digo que paréis el vídeo y lo miréis porque os recuerdo que el código del proyecto de Angular que estamos viendo está en GitHub. Ir a GitHub y lo copiéis y lo pegáis. Si queréis darle a pausa y copiarlo, también podéis. Pero esta es la forma de solucionar SFX. Vale. Entonces, esto ya lo comiteo. Y AdWordConfig. Lo comiteo. Vale. Y a un push. Y ya tenéis el código subidito a GitHub. Pues nada más. Si tenéis alguna duda, si no entendéis muy bien por qué he hecho esto, pues dejadlo en la barra de comentarios. Aunque si hacéis la prueba, si tal y como seguís los vídeos que hemos seguido y hacéis un despliegue a un app service, podéis probar exactamente lo que os estoy diciendo. Vale. Pues nada más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.